¿Cómo estamos gente de YouTube? El día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar a Punch Punch Forever, my little slasher, mi pequeño slasher Vamos a agarrar y vamos a reaccionar a esta animación hecha del speeder Hace no mucho reaccionamos al primer capítulo que por si quieren verlo ya está en el canal, el piloto Y el día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar a la segunda parte El video no tiene, o ya le metí unos subtítulos, no, no tiene subtítulos pero un panamillo se ha tomado la molestia de subtitularlo Así que gracias al floji por hacerlo y recordarles que el capítulo estará, tanto el video original como el canal estará en la descripción Así que vayan a apoyar a speeder y más porque a cada rato lo terminan shadowbaneando al pobre Así que nada, sin más dilaciones empecemos con la papu reacción ¡A verle, papu! ¡No mames! Obviamente el logo de New Bronze Logo basado Yo viendo New Bronze en los años 80 Akumugai, Tierra Isla Muerte Ojito Oh, hay otra Contendiente humana Uy, pa' eso mejor nada, güey Pa' eso mejor nadota, bro Me encanta que es super obvio que su padre Me pregunto en qué momento de la serie tocarán ese tema Pobre Goku A la bestia Están con la randita A la bestia Ah, o sea, van a ir de viaje A la acampada No, un gato Se va a dejar un gato negro Casi hice La intro Punch Punch Forever ¿Será la misma que la anterior? Pues tendría sentido, ¿no? Que guapo Dios bendiga el diseño de la mamá, güey Me encanta eso de que cambie De humano a demonio Con el agua O estornudando Que guapa está la intro, eh No, sapo Vamos, tú puedes go, go Damn En la cara Qué bonita intro Adoro esa frase Oh, kurishimes En el bosque Gataburi A 102 kilómetros de la arena ¿Por qué? ¿Por qué lo lió como un perrito? Buenas Oh, no Ah, cuando se pone en modo humana Se pone triste O depresiva Es que no es una broma No iba a salir su Shrek, mamá Ojo El dramático Las caras Ojo, ¿se lo dirá? No, no Go, go Cool Frog ¿Y por qué Cool Frog? Cool Frog Ok Nah, se le iba a revelar Se le iba a revelar Oh, el Jason Referencia Referencia Ay, mamón Uy, no Parece un personaje de One Piece, pendejo Mi abuelo Es más cuello que persona Ese grito Ah, Jason No es Jason Es Jason Corrección Cuchillo, es un asesino Ya me voy Cuchillo Oh, y así es famosa Ah, es un demonio Así que la va a matar Ah, su hija Ah, la bestia Ay, no mames No, mamón, pero qué pasó Qué pasó, ay no, ya me voy A ver, esperen, esperen Dejen, checo algo Listo Perdón, es que estaba un poquito movido mi Beethoven Vale, no Mucho mejor La cara de Coco Yo en la cocina Ah La asistenta del Oh, ese sonido se escuchó Ah, ya se ha vuelto famosa Ah, asesina serial La piba más normal de chicle Ya Ya Todos cagándolo Oh, recuerdo cuando antes Vendían celulares chinos Que tenían para ver televisor satelital Y se veía exactamente así, huevón Era una porquería ¡Tú puedes, go, go! Ouch Oh, huevón Qué clean Se ven esas animaciones de pelea ¡Oh, le dio vuelta! ¡Vamos, go, go! ¡Oh, damn! Una papillada, huevón Más que puñetazos ¿Qué? Oh, no, ya se puso nerviosa No, pobrecita Coco A ver Tal vez Tal vez sean muy jóvenes Como para entender Este chiste O tal vez no Tal vez los animes Lo siguen haciéndolo Pero Algo que pasaba mucho Es que Claro En las series antiguas Como que el fondo Estaba ultra bien dibujado Y claro Algunas partes No estaban O sea, se notaban Dibujadas de manera más Más rudimentaria Más sencilla Porque Eran justo Partes del escenario Que se iban a destruir O iban a tener Un Un movimiento En escúbido Literal Por eso, por eso Esta referencia Está todo guapa ¡Motociarra! ¡Chense, man! ¡Oh, qué guapo arte! ¡Punch punch! Punch punch forever Obviamente Los comerciales De la época ¡Punch punch! Yo creo que Conozco a ese artista Tiene animaciones Así bien bizarras ¡Oh, qué bonito! Ah, es una motosierra La mentis Ah, pues Qué arte tan god Literal ¿Qué pasó? Ah, pues no era de motos, era verdad ¡Au! ¡Ay, le sacó un ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡El gritito! ¡Oly moly! ¡Diós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, eso es el lavado! ¡Ay, no mames! ¡Hostia, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Mi mejilla favorita! Bueno, no, por nada, es una asesina serial ¡Yikes! ¡Gogo! ¡Qué andan viendo los petejos se equivocaron! ¡No se canta! ¡Sí, increíble la cantidad de... ¡Tago me dice que no, pero bueno! ¡Ay, qué error, Koko! ¡Nada, literalmente es su casa! ¡Es como una habitación de No, no, qué mamona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A su papá? ¡Ja, ja, ja! ¡La casa de Misur! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Papá da yo! ¡Papá da yo! ¡Noo, pobrecita! ¡Dada! ¡No! 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 ¡Papá! ¡Papá da yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá da yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una huevadita super chiquita! No puede ser Ojo A la miercoles ¿Eh? ¿Antoni? ¡Auch! ¡Hijos de puta! 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 ¿Podría volar? Él y su fea hija Sé que se encuentren bien ¡Qué mamón! ¡Hijos de puta! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, su mamá! ¿Qué? Pues no perdió tiempo el güey ¡Gogo no va! ¡A la puta madre! ¿Cómo hizo eso, güey? ¡Oh, se lo dijo! ¿Y quién es el papá de Gogo? ¿Es el mismo? Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero... ¿Quién es el papá de Gogo? ¿Eh? ¿Gogo? ¿Tu padre está ahí? ¿Estás siempre juntos? ¡Ay! ¡Mindad! ¡Vamos! ¡Ezle! ¡Ezle! ¡Jajaja! ¡Espera! ¡Jajaja! ¡Ah, sí! ¡De la nada! ¡Ah, pues está bien! ¡Pos nada! ¡Ah, ah! ¡Lasuré, te da! ¡Yajooo, papá! ¿A la última vez ¿ALLas? No, 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 no No, 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 no Los fansubs antiguos Hermano, que capitulazo Que pedazo del papá Valió verga, wey ¿Habrá poscreditos? No, han de ser los anuncios, obviamente Bueno, bueno, parece que quien encontró el sub Repositeó el El primer capítulo de Japanation Central Sin permiso Me encantaba cuando los fansubers Ponían literalmente cualquier mamada en los animes Loco, uno se compraba tu DVD pirata Y ponía nota del editor No sea francés Una huevada Era muy guapo Que me te pase de nuevo Mi website Está guapo Está guapo Nota el editor Bueno chicos, espero les haya gustado Esta reacción de Punch Punch Forever My Little Slasher La verdad es que ha estado haciendo animación Súper guapa Eh Y nada, no Ha estado bastante piola Ha estado bastante piola Eh Así que bueno Espero les haya gustado Si quedan haciéndome agarrar Dejar su like Comentar y suscribirse Recuerden que pueden apoyar al canal de Speedoru Hágalo Hágalo, hágalo güey Hágalo Eh Simplemente yendo a la A la A la A la Descripción Ahí estará todo Eso sería todo por hoy Y bueno Por el video de acá Mi nombre es Cedra Y nos vemos en otra reacción Seguid nada Se cuida chicos Adiós 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 Adiós